Agatha Ruiz de la Prada ha concedido una exclusiva en la revista Hola, donde ha relatado parte de sus memorias, que lanzará el próximo 23 de noviembre. La diseñadora ha confesado que el libro es una barbaridad, pero que si cuenta su vida, la cuenta. De esta manera, Agatha ha hablado sin filtro de todos los capítulos que le ha tocado vivir a lo largo de sus 62 años, desde la separación de sus padres hasta de su matrimonio con el periodista Pedro J. Ramírez, padre de sus dos hijos, a quien se refiere como el innombrable. En cuanto a si espera alguna demanda, la diseñadora ha afirmado que intentará que no, pero que es consciente de que ha contado bastantes cosas y ha adelantado que su ex marido está como una furia con sus relatos. En cuanto a qué piensan sus hijos de estas memorias, ha confesado que no quieren saber del tema ya que es incómodo para ellos y que les da miedo cuando se publique algo que parece que no va a echar para atrás a la diseñadora.